¡Suscríbete al canal! Ese jugador, si no se ha anunciado hasta a punto, Facu Campazo, Kuzmich, en definitiva, un pedazo de equipo con el que nos vamos a enfrentar, como digo, ese jueves. Tratar de salir de esa especie como de pozo de decepción que nos ha dejado la derrota ante Montaquí, que en principio, y sobre el papel, no tendría mucho que, o no debiera ser así. Pero sí que parece que nos ha asomido a todos en un profundo caos, sin darnos cuenta, o más que caos, preocupación diría, sin darnos cuenta que estamos en la jornada 1. Y que tenemos que tener muy claro cuál es el sitio de este equipo, porque el que piense que, pues eso, que vamos a estar en el playoff, en la copa, y en la supercopa, y en la recopa, y... Pues no, ¿cómo que no? Saber dónde estamos, y lo que necesitamos es que la gente, el próximo jueves vaya a Mirivilla, o que estemos todos ahí, en la medida posible, gritando a favor de nuestro equipo. No sé si con eso se soluciona algo, seguramente no. Porque en el equipo rival hay mucha, mucha calidad. Pero, por lo menos, que nuestros jugadores, que nuestros hombres de negro se sientan arropados. Que, bueno, que no sé qué tal saldrá el vídeo, pero que os dejo. Que me tengo que ir para el Media Day, que se celebra ahora en un ratito, aquí, en Irvilla Arena. Nos vemos en el próximo videoprograma, y ojalá estemos hablando de una victoria frente a los hombres de Pablo Lazo. Chao, amigos, un saludo. Gracias.